Un poco más Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Un poco más Será un alivio para dos fracasos Y si te vas Llévate al menos mi cansado brazo Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te lo lleva ¿Qué me importa? Que se queden afuera Porque te vas mi bien Tan deprisa no goza mi agonía Si la noche se espera todo el día Espera tú también Un poco más Será un alivio para dos fracasos Y si te vas Tan deprisa no goza mi agonía Si la noche se espera todo el día Espera tú también Poquitico más Poquitico más No 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 Gracias por ver el video.